Hola amigos, hoy tenemos un vídeo bien especial y es, depende de la arquitectura de la planta, del rizoma de la planta, tomar la decisión cómo sembrar una planta. Para empezar, ¿qué es rizoma? Rizoma es la estructura que hace, vamos a coger esta planta, este es un rizoma, es la estructura que hace que de ese rizoma se peguen todos los bulbos, todos los pseudovulbos y de ese rizoma salgan todas las raíces. Es como la estructura, voy a correr esto un poquito, es como la estructura, este es el rizoma, de aquí para abajo nacen las raíces y de aquí para arriba nacen los pseudovulbos. Ese es el rizoma. Ahora, hay rizomas que entre pseudovulbo y pseudovulbo son muy estrechos, muy juntos, muy pegados. O hay rizomas que entre pseudovulbo y pseudovulbo son muy separados. Entonces, cuando la planta tiene pseudovulbos muy separados, hay que sembrarlo en estructuras muy largas, para que éste vaya caminando y tenga esa estructura para poder estar en esa estructura la mayor cantidad de tiempo. Si los rizomas son muy estrechos, pues lo que tenemos que hacer es sembrarlo en materas o en estructuras muy pequeñas, porque se va a demorar mucho tiempo en salir de la planta. Esa es como la idea general. Entonces, vamos a mostrar, aquí tengo un fragmipedium, aquí tengo una miltoniopsis, aquí tengo un odontoglossum, aquí tengo una esta para que la vean mejor, esta es una juntleya y aquí tenemos una anguloa. Vamos a hablar de todas ellas, cómo son las características de cada una de ellas para poder tomar la decisión de, por lo menos, el tamaño de la planta. Después vamos a hacer otro video de la profundidad de la materia, para que vamos teniendo conceptos claros de cómo sembrar cada planta. Muy bien, entonces vamos a coger esta belleza de fragmipedium besi. Este fragmipedium besi, mire que lo tenemos sembrado en una, yo diría que en una bandeja de muy poquita profundidad, pero después hablamos de profundidad, pero muy ancha, muy larga. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre este pseudobulbo o este crecimiento y el otro, aquí lo vemos muy bien, mire que aquí tenemos por lo menos unos 15 centímetros de distancia entre este crecimiento y este crecimiento. Entonces, la planta, ahora van a hacer otro crecimiento, aquí veo, va a crecer por ahí hasta acá y aquí van a hacer otro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Es irlos moviendo para meterlo dentro de la bandeja para que ésta siga creciendo. Aquí, por ejemplo, vemos que creció de este crecimiento a este crecimiento por lo menos 5 centímetros. Aquí vemos de este crecimiento que tengo en la mano a este otro crecimiento por lo menos 10 centímetros. y vemos que aquí van naciendo las nuevas raíces. Entonces, ¿yo qué tengo que ir haciendo? Es ir pegándolo a esto, vamos a pegarlo con un ganchito para que la planta siga saliendo y mire que aquí va creciendo otro crecimiento y va a ser más o menos acá. Entonces, esto es lo que tenemos que ir haciendo. Según el crecimiento de la planta, ella va caminando muy rápido. Entonces, yo le tengo que tener un espacio muy rápido porque si yo la sembrara en una materia pequeñita, en un solo crecimiento se me salía de la planta. Entonces, es importante para que tengamos en cuenta que por lo menos Fragmipedium besi, lo ideal es sembrarla en una canasta o en una bandeja como la que les estoy mostrando. Este es un Fragmipedium de origen peruano, precioso, un color anaranjado espectacular, pero nos vamos a dedicar a cómo, en qué tipo de materia debemos sembrar. Muy bien, ahora cojamos, esto es un Odontoglossum. Aquí estamos viendo Odontoglossum. Este Odontoglossum que tiene, a diferencia del otro, tiene pseudobulbos muy pegados. Aquí hay uno. Miren la cantidad de pseudobulbos que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pseudobulbos en una materia diez. Si nosotros vemos Fragmipedium besi, uno, dos, tres y hay más de una cuarta de que la planta caminó. Aquí tenemos siete y no ha caminado diez centímetros porque todavía me cabe otro crecimiento en este pedacito porque el rizoma de esta planta son muy estrechos. Odontoglossum son rizomas que crecen los pseudobulbos muy pegados uno de otro. Entonces, al ver un crecimiento como este, obviamente cuando sembremos Odontoglossum se debe sembrar en potes muy pequeños, lo más pequeño posible porque no necesitan potes grandes porque en un pote como estos fácilmente nos dura dos o tres años. ¿Correcto? Entonces, por el rizoma de estos odontoglossum deben ser potes muy pequeñitos. Muy bien. ¿Listo? Ya saben. Miren, ahorita vamos a hacer unas tomas, vamos a hacer unas tomas para que vean cómo están pegados unos de otros. Ahora, aquí vamos a buscar, a mirar esta juntleya, esta juntleya, vamos a correrla para que no nos pese mucho. Aquí todo es con cuidado porque, vamos, esta juntleya, aquí vemos esta juntleya, vea qué belleza. Vamos a ver cómo se llama, juntleya, juntleya lúcida. Esta juntleya lúcida, miremos, aquí se ve, ¿se ve bien el rizoma? Se ve bien. Este rizoma, mire, de aquí a aquí hay fácilmente 5 o 7 centímetros, de aquí a aquí hay 10 centímetros. Entonces, yo la sembré en este pote 24, entonces aquí hay 24 centímetros y la planta ya casi en el próximo crecimiento la tengo que cambiar de la planta a otro sistema o correr esta para atrás para que me quepa otro crecimiento. Entonces, realmente estas plantas comen mucha materia. Son materas que van creciendo muchísimo. Entonces, realmente hay que estudiar si la dejamos en este tipo de pote o la pasamos a una lonja o la pasamos a una materia longitudinal porque realmente nos está comiendo mucha materia estas plantas que tienen rizomas tan largos. Muy bien, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver esta, esto es una anguloa, esto es una anguloa eburnea, esto es una planta, creo que es ecuatoriana o peruana, me disculpan que no sepan en este momento la certeza de dónde es, pero lo que sí les puedo decir es que mire el rizoma que tiene esta anguloa son rizomas muy pegados los pseudobulbos uno del otro. En este solo pote, que es un 12, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pseudobulbos, o sea, 6 crecimientos. Uno podría decir que hay un crecimiento cada año, es una planta de 6 años y está en este pote tan pequeño. Entonces, no necesariamente yo debería haber sembrado esta planta de uno bien grande porque se demoraría mucho en llegar allá. Entonces, ya es una planta que puede tener 6 años y está en un pote de este tamaño. ¿Listo? Entonces, realmente es importante que ustedes tienen ese tip ya claro que depende de la distancia entre pseudobulbos y pseudobulbos. Se toma la decisión de qué tamaño de matera debe sembrarse la planta. Estoy hablando de tamaños. Ahorita hablamos de profundidad. ¿Listo? De tamaño de matera. ¿Listo? Entonces, este es otro de los puntos a que tengan en cuenta y que cuando veamos una planta, no solamente tomemos la decisión, ¡ah, qué belleza, qué hermosura! Y se ha acabado el... No, montémosle, piense, montémosle, ¿qué hacer? ¿Cómo la hago sembrar? Ah, es que a mí me la sembraron así y así la quiero sembrar. No, tengamos criterio para tomar la decisión de que, hombre, si esta planta en los pseudobulbos son corticos, por lo menos en materas pequeñas. ¿Listo? No por amarrados, porque si esto estuviera una materia, el doble de grande, seguramente no estaría tan bonita como está hoy. ¿Listo? Entonces, esta es otra planta. Y vamos a ver estas miltoniopsis. Miren que tenemos estas floraciones sensacionales. Y esta planta, pues aquí tiene uno, dos, tres, cuatro pseudobulbos. Y es una planta que tiene tres varas. Y miren la calidad de esas flores. Y miren que casi podríamos decir que esta planta podría estar en una materia un poco más pequeña. Porque aquí estamos viendo uno, dos, tres, cuatro pseudobulbos y podría estar en una diez, no en una doce. A ver, yo se las... Porque miren que todavía tiene mucho espacio. Aquí hay mucho espacio por crecer. Y aquí miren que hay mucho espacio por crecer. A ese es perfecto. Entonces, aquí me cabe otro y otro. Me caben dos años más esta planta en esta materia, en este tipo de materia. Entonces, ojo para que tomemos la decisión de que ya sabemos que miltoniopsis también tiene rizomas o pseudobulbos muy cortos. Para que tomemos esa sabia decisión de que miltoniopsis debe empezar casi en pote .5 con uno o dos crecimientos. Y de ahí ir creciendo poco a poco la planta. ¿Correcto? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido de que tengan claro este tip de que depende del tamaño de los rizomas y la distancia entre rizomas se toma el tamaño de la materia. Este es un tip que es bien importante y quiero que haya quedado claro. Si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Acuérdate que nuestra misión es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Y que Alma del Bosque quiere hacer esa tarea. Juntarnos por una fraternidad en base a las orquídeas. Gózatela, compártela y espera el próximo video que vamos a pasar porque seguramente te mostraremos cosas muy interesantes. Hasta pronto.